desaparecido en vez de toda base ahora vámonos con huanca la pregunta es dónde estaba metido huanca luces lo reconozco estuve muchos días sin transmitirle pero tengo los por qué tengo los por qué tuve que comenzar nuevamente la transmisión porque yo no sé cuál es el problema entre el teléfono y en jimbal que cuando la programo antes y le pongo el tiempo se sale virado etcétera y estas cosas han estado ocurriendo últimamente bueno como bien lo dice el título hoy vamos a estar dándole rienda suelta a una de las series de nuestro canal que son esquinas famosas como como saluda también vivo en el restaurante de al frente porque a vietnam pero muchas gracias estamos en vivo ahora mismo que estamos llevando gracias a usted por saludar seguimos bueno seguimos familia seguimos familia seguimos familia bueno les decía que en el día de hoy vamos a darle rienda suelta a una de las sesiones del canal que son esquinas famosas de la habana he estado por aquí durante estos días y le dije guau por aquí pasamos a menudo siempre documentamos sin embargo no decimos las historias tan bonitas historias que sé que le van a gustar sobre cada una de las esquinas que tiene nuestra habana así que pues nada si es primera vez que estás en este canal te invito a que disfrutes de esta directa de las anteriores y de los vídeos y si crees que te gusta y te gusta el estilo de trabajo y te gusta todo lo que se muestra pues entonces das like y te suscribes y si ya eres de los viejos no importa ya tú formas parte del familión y sin duda alguna es un placer para mí poder me estar presentando una vez más en esta directa antes de irme para la próxima aventura así porque ya se acerca la próxima aventura que como siempre ustedes saben que siempre yo le formó un suspenso para ver quién me adivina al fin donde nos vamos a estar yendo en la segunda provincia a visitar como esta historia como esta esquina la esquina de la acera del lubre está estrechamente relacionado con esa bebida que tanto te gusta a ti y que también me gusta a mí es nada más y nada menos que el café no podemos empezar esta directa sin tomarnos el café no nos vamos a tomar el café directamente en el café del lubre que hoy forma parte del hotel inglaterra pero si lo vamos a hacer aquí en lo que fuera antiguamente teatro tacón después de gran teatro de la habana teatro vacía loca finalmente te actualiza alonso porque ya tengo preparado ahí mi café entonces vamos a sentar un momentico gracias a todos los que ya están conectados ahí tengo preparada mi mesa veneno aquí hola cómo está cómo está cómo está estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo estamos estamos en vivo ahora transmitiendo ahora estoy en vivo estoy en vivo ya gracias hermano muchas gracias 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 oiga entonces seguimos por acá seguimos por acá seguimos por acá ya estamos aquí rácata gracias a todos los que están allí ahí tienen una vista bien bonita enseguida los voy a saludar enseguida los voy a saludar como no ya estamos aquí dígame si se escucha bien que esa es la pregunta que siempre nosotros estamos tenemos que hacer porque desgraciadamente por el tema de la transmisión es importante estar clarito de eso aquí tengo mi cafecito cafecito expreso este café aquí en la en parte de la acera del lubre que forma parte del gran teatro de la habana alice alonso tiene un valor de 25 pesos café excelente para más los muchachos jóvenes emprendedores que saben que eso me gusta mucho vamos a ver ya estamos aquí voy a empezar a saludar empiecen ya ponerme en los comentarios ponga en los comentarios si se escucha bien si se observa bien la directa y además de donde me están saludando comienzo a saludar desde ya dice que pedro manuel monzón si se ve bien pero manuel monzón gran seguidor de este canal teresa y dice hola buenas noches juan que bueno buenas tardes por acá en cuba claudio bm dice juan que esa es mi mesita siempre me siento y bueno mira hoy estoy aquí usurpando tu lugar rodrigo hernández dice juan que saludos de tampa florida ya mira vida el saludito estaba perdido si estaba perdido enseguida le voy a decir maridad y gracias por estar aquí con nosotros youtube es también teresa dice que se oye bien ramiro rivero gracias por eso supecha hermano muchas gracias por ese apoyo silván choquete saludos de canadá digna martínez de orlando florida emily río dice hola juanca desde eeuu santada y siga lindo juanca desde milán y el ángel lópez y barra salud querido juanca desde querétano méxico se ve y se oye bien el pirri santibáñez nos saluda en neto guzmán ramiro rivero nv en bajuane de estado aniel ledema saludos saludos desde berlín también tenemos por aquí aniel ledema alex y prestano bueno guau ya somos ya ahora mismo 50 personas en esta directa que si es directa es en vivo para contarles rapidito la historia que esconde estas importantes esquinas esquinas de del café del lubre la acera del lubre ya seguimos disfrutando el café rico un poquito de agua por aquí se llama y ve saludos amigos desde palma gran canaria ángel jorge también los saludos miguel marín gran seguidor de canal dice juanqui desde la tierra de disney orlando florida gracias hermano raúl hernández de saludos juanca raúl el yanqui dice maridal y no olviden los lagos y le está gustando lo que usted está viendo por supuesto los likes son importantes o los lagos lo disla y según lo le parezca usted la transmisión que estamos haciendo quiero decirles algo bueno gracias a les y prestado por ese súper chat dice alexis saludos juanca desde miami un saludo a la gente de miami sea la principal de la audiencia que tiene este canal procede de los eeuu en segundo lugar de méxico en tercer lugar desde españa y en cuarto lugar desde italia pero también tenemos una treintena de países que nos están observando cada día en cada una de nuestras aventuras un canal que tiene trazado sus objetivos bien definidos desde el inicio es mostrarte toda la historia de nuestra cuba también con exigencia en la habana porque juanca es un pinareño que vino para la habana a quedarse y por supuesto ese es el objetivo fundamental lo otro es el deseo tan grande que me uno a ustedes por mostrarle por crearles contenido por enseñarle las cosas bonitas que tenemos por acá y por último que usted disfrute de ese contenido fundamental les decía que la habana entró un frente frío por eso van a sentir en algún momento la transmisión cierto ruido cierto movimiento de jimbal porque hay ciertas fuerzas en el movimiento de esa en la velocidad del aire y por tanto quería pedirle disculpas y por casualidad usted nota en algún momento estas cosas que atentan contra la calidad de la transmisión fuera de eso vamos a ver se han incorporado más personas rapidito te comienza ya con la historia se han incorporado ya más personas dice mike h dice aclara que el teatro tacón que lo en inglaterra el capitolio está hecho ante 59 sí por supuesto todas estas cosas evidentemente si me mueve el hecho de comentarles esta historia es que forma parte de nuestras tradiciones se forma parte de nuestra tu puto amo mi gran amigo hermano hacia rato no te vi por acá evidentemente por ejemplo les puedo decir les puedo decir que en el caso del hotel inglaterra que antes de ser hotel inglaterra precisamente en esta esquina lo que se ubicaba era el café en louvre pero tienen la tierra es uno de los primeros hoteles de lujo que se hizo en la bar en el año 1875 y tiene mucho historia y enseguida se la voy a comentar después se construye alrededor de esto bueno todo un grupo de construcciones que en su momento poquito a poquito se lo voy a ir comentando pero no hay que aclarar lo que ya la mayoría de las personas que ven este canal son personas que tienen cierto conocimiento histórico uno lo que hace es removerle ese recuerdo removerle ciertas historias y entonces la gente se estimula y busca la información es un objetivo que está súper cumplido en este canal un momento que aquí está mi gran amiga fefita contigo que también tiene un canal de youtube gracias fefita gran seguidora gran colega gracias por estar dice tu puto amo jaja dice que no es fácil agarrarme en vivo porque qué sucede usted para poder agarrarme en vivo tiene que estar suscrito al canal y verificar que está activada las todas las campanitas de notificaciones en la opción de todas porque porque el envío no está programable ya veron ustedes algunos los programas para dentro de 10 minutos para que las personas más o menos se vayan organizando y de momento el gimbalas así ya que ellos se vira se gira qué sé yo y por supuesto esas cosas suceden así que por tanto el envío puede ser en cualquier momento ahora como no tenemos un buen móvil por ahora va a ser siempre con la luz del día pero cuando tengamos un móvil con mejor cámara con mejor calidad puede ser por la noche por la madrugada al amanecer etcétera dice fefita gracias cuando no gracias a ustedes gracias a ustedes que siempre nos acompaña en estas cosas tienen grandes sorpresas vienen grandes sorpresas ya dentro de un día y medio así que nos estamos viendo para la nueva aventura pero conectados a este canal porque ya en breve en breve en breve vamos a estar haciendo otras aventuras en la habana antes de abandonar oficialmente nuestra querida capital otras personas que se han incorporado rapidito ese punto vamos ya lo sabemos que sabemos dice marian ducs gran seguido al canal discúlpame juanca es que me estaban dando el pésame pues perdí una gran amiga que era un hermano guau marides aquí también bueno le damos el pésame y nuestras condolencias teresa gil dice no me perderé un cafecito en ese sitio pues que estás ahora en cuba bueno yo se los recomiendo les decía al inicio que precisamente es el café bebida preferida por 1000 y sé que por ustedes también lo que hace histórico a esta acera del lubre es el café el que atrae a gran cantidad de personalidades cuentan los que saben yo no sé nada yo sólo sé que no sé nada que es el café lo que hacía que se reunieran gran cantidad de la juventud criolla de la época de la colonia incluso con ideas independentistas o sea en esta acera del lubre ahora lo vamos a ver se reunían grandes personalidad que ahora se lo voy a comentar pero se reunía sobre todo esa clase alta criolla para también entre café y café y conspirando porque ellos tenían ideas separatistas ideas independentistas con respecto a la colonia española incluso cuentan que aquí déjame mostrar un poquitito para que usted no vaya observando miren ahí están observando ustedes en vivo esta famosa esquina que es la que no está es el objetivo fundamental del videíto de hoy dicen que en esta esquina hay tantas historias recuerdan ustedes cuando hicimos el envío del barrio de san isidro y hablamos de la figura no histórica sino de la personalidad por todas las cosas que hizo de yarini bueno yarini también frecuentaba mucho esta famosa acera del lubre no solamente se reúnen aquí los jóvenes con el día independentista aunque yarini también apoyaba eso por el partido en el que militaba sino también los grandes chulos de la época también venían a este lugar a reunirse a la acera del lubre estamos hoy la estamos viendo con cerca que delimitan una edificación de otra pero en ese momento no existían la cerca era toda una acera y alrededor de toda esa acera existían las mesitas con sus sillitas y las personas desgustaban o su rico pan con mantequilla su leche caliente o su cafecito expreso según el gusto que tuviera cada uno de ellos que más se está incorporando porque quiero saludar a todo el mundo siempre tengo ese defecto de que no saluda a todas las personas y las personas poco privado me dicen juanca aguanta no me saludaste vamos a ver seguimos alejandro victoria y sabrás hoteles de madrid emily ríos de la salud de agua mí que tenemos por ahí que a los blancos juan me estaba chantajeando señores juan mi me estaba chantajeando dice mejor me hace como cuatro días cuando hagas una directa si no me avisas de bloqueo y yo me sentía tan mal que no tenía de hacer deseos de hacer la directa y el otro día volví a escribir juanca si haces una directa y no me avisa este bloqueo sea pues entonces bloquearme porque no va a ver directa me sentía mal me atrapó un catarro no les puedo decir qué cosa era me preocupé y entonces bueno tuve que estar en casa empieza a tomar vitamina c con limón esto lo otro todas las cosas ya me siento un poquitico mejor mira cómo se ríe cuando ustedes aquí le digo la verdad me tenía chantajea decía si haces una directa y no me avisa pues te bloqueo esos ojos de la juan es un gran amigo mío pero no tenía realmente el deseo si salía de casa con todos los equipos preparados para ustedes gracias lidia por ese super chat pero realmente el ánimo a ver hay cosas que tú no puedes e inventar que no puedes aparentar aunque no lo sienta y cuando usted tiene el cuerpo costado aunque tengas miles de personas esperando por ti si no vas a poder transmitir energía positiva y alegría y conocimiento que lo que va a hacer pues es mejor no hacer no quería preocuparlo no quería que tampoco me cogeran lástima y juanca ahora te sientes mal porque pues se preocupa después me lo relacionan con lo que usted sabe que anda por ahí la cepa de los nitros en el delta no sé qué cosa el hecho cuando ya yo me sienta bien y entonces bueno eso fue la causa fundamental por la que estuve perdido estos siete días pero hay sorpresa hoy en su empresa más tarde hay sorpresa mañana mañana venimos con el segundo capítulo del cafetazo cafetazo eso ustedes saben que lo empezamos la semana pasada con tres youtubers mañana tenemos la invitación de otros youtubers también y seguimos saludando antes de movernos dice libia tiros yo falté que me saludarás amigos juanca saludos de méxico bueno libia te acabo de saludar manolo moreno felicidades juanca por tu trabajo y explicaciones fefita está aquí fefita está aquí odiándose con juan me estarán conspirando algo porque veo aquí símbolo de candela de risotá etcétera ángel afrique gran seguidora también de caray qué bueno que te cojo por acá tu puto amo está acabando con todo el mundo por ahí saludando qué bueno que se deben bien esos bonitos crear una comunidad dentro de tantas cosas que existen hoy que nos llevemos bien y queremos una comunidad y que le demos gracias a dios fíjense esto no es muera que le demos gracias a dios de cada mañana poder despertar y ahí tenemos el principal premio debe decirle que estaba muy preocupado también con el tema este de un pequeño catarro y la situación epidemiología como está en cuba y en el resto del mundo y si yo me tengo que cuidar tengo que ser responsable ya empezaron ya los consejos empezaron los consejos dice ángel jorge juanca toma salta para atrás con limón para el catarro jajajaja tomando bastante limón también tenemos salud aquí emily río gran amiga juan que cuida si yo me cuido yo me cuido lidia de arcilla juanca dime algo la diabita la diabita ya entre los estudios hoy empezaron los estudios en el hospital para su próxima operación y esperemos con supuesto que todo salga bien y así va a ser ustedes también con sus oraciones y sus cositas para que todo salga bien la diárea le mando un besito nosotros comenzamos todos los días pero ya pronto cuando todo esto pase les explicaremos entonces con lujo de detalle qué fue lo que pasó aunque ya en vídeos anteriores nosotros lo hemos estado haciendo su casa y si usted es fiel seguidor del canal y ha visto la jodedera mía con la diabla que no se puede sentar bien la jodedera del famoso totóngoro si vio la directa que hicimos desde el malecón etcétera usted se podrá estar dando cuenta que ya hace un tiempo venimos anunciando eso y ya felizmente pudimos resolver pienso que eso ha sido lo fundamental seguimos para acá pero como a tremendo 20 que estamos con la mulata de guantánamo susana que son unos seguidores que vinieron a la habana a conocerme mira la gente juanca ahora no me botes a la diabla juanca de los caballeros señores a ustedes les gusta la polémica aquí nadie dijo eso yo dije en todo momento que lo que estábamos haciendo era un encuentro que ha estado surgiendo durante todos estos días muchos seguidores del canal que se encuentran de visita acá en la habana pues me han localizado han querido un compartir un ratico conmigo y por supuesto me he dado cuenta que es un momento importante para los dos y cómo no regalarles a los seguidores un ratiquito ahí con cada uno de ellos también eso me robó un poquitico de tiempo porque evidentemente como tú tienes un encuentro no puede ser un encuentro rápido y fortuito generalmente se demora 34 horas cinco horas etcétera etcétera seguimos avanzando frank isleño bueno frank gracias a esa vitamina c que usted me mandó es que estoy sobreviviendo en estos momentos en la gotega gracias mi hermano dice saludos de venezuela estuvo perdido en la gotea del canal a ver qué dice tiza en el áfrica se aguanta mucho limón si estoy tomando mucho limón tati fernández la directa del malecón supe cuál es la busque ya correcto porque esa directa del malecón que ahí nosotros le explicamos todo lo que qué pasa no quisimos estar hablando de la situación todo el tiempo porque el objetivo no era que nos cogieran ni sentimiento ni lástima ya lo explicamos una bella qué pasó que no viste la directa completa y entonces bueno no sabes qué pasa pero tampoco vamos a estar abusando del amor que ustedes no tienen a nosotros para cada vez que salgamos hay pasa esto hay me siento mal hay no sé qué cosa no sea no es el objetivo del canal ok al menos así actúo yo correcto pero si le explicamos siempre todas las cosas busquen los vídeos de matanza la jovenera con la diabla cuando se quería montar en la moto y yo con esto todo un gorro y esto y luego 3 etcétera yo lo cogí más menos para no crear mal ambiente así como una cosa jovenera pero bueno realmente es una cosa seria dice el pirri que la limonada es la base de todo bueno ojalá que la limonada me ayude en esto también no se piensa en ese vídeo uno de los primeros vídeos del canal súper cómico cuando aquella barra basada de la limonada la base de todo dice juanca ángel afrique juanca pronto te voy a conocer te voy a sorprender en españa venga sorprenda me y nos vemos sin problemas dice tati fernández juanca no lástima jamás ustedes son divinos sí pero yo sé a ver caballero no se olviden que yo soy profesor todo lo que se hace tiene una intención cuando usted transmite algo usted lo hace con una intención y la intención mía nunca ha querido que nunca he querido que sea eso y que con la semana y que estén preocupados porque todos tenemos problemas en cualquier parte del mundo nos encontremos algunos con más otros con menos siempre tenemos situaciones como usted se conecta aquí este canal es para refrescar entiende para tratar de relajar usted no se conecta al canal de juan cambero para unir el problema del trabajo el problema personal con el problema de juan que no me parece a mí que no es justo ok ya seguimos aquí hay mucha gente ya somos 150 ya creo que podemos empezar a caminar yo creo que sí ya yo pagué café ya yo pagué café así que me puedo ir a veces me ido de los lugares se me olvida para el café pero después yo regreso porque generalmente los lugares que yo visito siempre son los mismos a esta esquina me gusta mucho me gusta mucho esta esquina usted quiere ver cómo se mueve la habana usted tiene que venir a esta esquina usted se sienta aquí mire acata usted se sienta ahí y usted se deleita y usted se da cuenta de cómo se mueve la habana de todos los tipos de personajes habidos y por haber que además los personajes que usted se pone en la habana son personajes que han existido siempre nada es producto de hace cinco años atrás todo lo que usted se pone en la habana existe incluso está puesto en los libros de historia que lo estuvo estudiando todos esos personajes y de eso vamos a hablar vamos a hablar hasta el caballero de parís porque cuentan los que saben que esta acera del louvre dicen que el caballero de parís me imagino que ustedes conocen ese personaje fue sirviente después del sirviente del hotel inglaterra sirviente del hotel telégrafo sirviente del hotel sevilla y por el respeto en la atención que tenía con las personas se fue ganando este adjetivo de caballero dicen los que saben que aquí es de donde surge ese seudónimo de caballero no puedo descubrir porque de parís pero si sabemos que esa primera palabra de caballero surge precisamente de la acera del louvre así que es un dato curioso que ya les estoy brindando en esta directa del día de hoy voy a moverme voy a moverme ya y ahora cuando yo me mueva escúchenme viene para acá ustedes saben que yo tengo ese mal de fondo con leer los comentarios y ahora así poquito a poquito voy leyendo los comentarios bellas 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 tú me tienes a mí ya no me quieres ya dice saludos estoy en la escuela haciendo práctica bueno bella porque hacía rato que el juan y yo tengo formando relajo hay que relajo está formando juan mí juan mí participará mañana en el segundo capítulo de el cafetazo señores tenéis algunos seguidores con mucho respeto me llamaron juan acá no le pongas el nombre del cafetazo porque ya chucho del chucho tiene un programa que se llama el cafetazo porque no lo cambié bueno en primera porque no lo sabía segundo me gustó el nombre del cafetazo porque el objetivo que nos une a esos youtubers que vamos a estar en cada capítulo es primeramente son dos el amor al trabajo que hacemos que genera contenido y segundo el amor y la pasión que sentimos hacia el café entonces me pasó me pareció una buena idea llamarle el cafetazo ya después las personas me dieron guanga pero no se pondrá no creo que se vaya a poner pero se queda el cafetazo el cafetazo de juanca no sé cómo ponerles así pero se queda si no tengo realmente deseo de cambiar el nombre quizás y psicológicamente yo hubiese sentido que estoy plagiando algo lo hubiese cambiado al momento pero no 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 lo voy a cambiar me gusta el cafetazo y se va a quedar el cafetazo el cafetazo de juanda que tiene como objetivo reunir a youtubers sobre todo youtubers jóvenes youtubers que están empezando ahora nos vamos a un lugar de la habana y cada uno de ellos vamos hablando de temas y se suben como se pasan cosas por ahí en el recorrido etcétera etcétera dice jorge lo del caballero de parís es porque él mismo se puso ese nombre bueno no dicen los libros que el término caballero se lo dieron aquí en la escena del lubre hermano así que eso ya lo investiga de antes yo pasar aquí yo siempre me documento bien y pregunto etcétera etcétera ya entonces señores ya podemos avanzar dice el chino está para ti voy a mí no me está cogiendo pero me voy a dar relajo mi hermano hoy saludo familia ya somos casi 180 personas gracias a todas las personas que en estos momentos han determinado pasar un rato agradable con el canal de vámonos con juanta que también es tu canal el café estaba muy sabroso muy sabroso ya le digo o llegó tiempo viniendo aquí aquí te lo puedes tomar en esta parte de la acera del lubre por un precio de 25 pesos ya en el caso que lo quieres tomar en el hotel te cuesta 50 pesos ya pero en cualquiera lado de esquina yo te recomiendo mejor esta porque es aquí tú tienes vista panorámica yo voy a organizar me ya vamos a organizarme para irnos ya no puedo ahora no puedo ahora estoy en vivo no mantenemos el contacto está bien está bien está bien vayan disfrutando ahí ya nos vamos a mover ya dice muero con el precio del café que es uno de los más baratos no hay que exagerar señor ustedes saben a ver a ver a ver a ver a ver a ver alguien me puso y muero con el precio del café puede ser más caro como está claro de eso puede ser más caro aquí es el más barato o sea aquí 25 pesos ya en otros lugares te puede costar 50 pesos 75 hasta 100 pesos ya recuerden ustedes que nosotros desde el año pasado estamos experimentando un desorden económico en todos los sentidos yo aún no me adapto a los precios el primero que no se adapta soy yo pregúntale a mí que me dice tacaño el primero que no se adapta soy yo pero bueno que voy a hacer no voy a tomar café no voy a sentir el gusto de poderme sentar en un lugar es el único lujo que yo me doy realmente yo que saben que yo no bebo la gente me quiere emborrachar los seguidores vienen y me quieren emborrachar y yo no yo no tomo que se yo bueno más o menos para no hacerle des aire me tomo una cervecita un traguito pero realmente el único lujo que me doy es me gusta tomar el café disfruto esa bebida y por tanto para mí quizás ser una bobería quizás ser una bobería pero es un momentico que hay un personaje de estos de la habana que yo le decía que todavía se mantiene ya un señor pidiendo dinero eso aquí es muy común en esta esquina es muy común todavía desgraciadamente se me parte el alma tanto hombres como mujeres pueden ser o no personas borrachas a veces son personas necesitadas bueno avanzamos familia avanzamos vamos a avanzar guau ya somos 200 gracias a todos déjenme regalarles esta vista panorámica de acá para que vean ustedes el lugar se los recomiendo que vengan por acá se tomen su cafecito adiós se toman su cafecito y disfrutan sobre todo de esta famosa esquina del lubre vamos avanzando dígame si se está viendo bien yo espero que sí bueno ya empezó la parte histórica familia ya empezó no voy a acercarme mucho allí porque ahí generalmente tocan muchos grupos de de droga y aunque no les digas que es ustedes por el vídeo de la bodeguita del medio youtube fue acá me dio un latigazo me dio un latigazo por la canción de flor pálida que cantó ese magnífico artista que hoy trabaja en las calles el hombre ciego que nos interpretó pero bueno deje que me diera el paletazo porque tampoco iba a ponerme para eso bueno aquí estamos fíjense que casualmente esto que usted está observando ahí es la tarja ya hecha en bronce de la época de la creación del gal del gran café el look eso que está observando ellos original y esta esquina fue originalmente el gran café el lubre no pertenecía fíjense no pertenecía en ese momento al hotel vamos a recordar ahora vamos ahora a cerrar los ojos bueno no lo cierren de los abiertos pero vamos a remontarnos ahora a los años 1800 imagínense este pasillo esta famosa acera el lubre las personas vestidas con sus trajes de saco con sus sombreritos de la época con su bata imagínense ustedes ya y así me metido como usted está observando ya todos los caballeros los jóvenes criollos reunidos para tomarse su café no había que ser extranjero ni nada para estar aquí podría venir cualquiera que tuviese en aquel momento el dinerito para tomarse el café quiero que lo disfruten me hubiese gustado haberles podido grabar dentro del hotel pero pedir permiso y no me autorizaron y no estoy para que voten a nadie por mí ningún centro de trabajo y en definitiva lo que más me interesa lo tengo por aquí afuera ahora aquí tenemos un bailador este es un caballero de parís pero ya nada más moderno sí porque este baila reggaetón este baila reggaetón así es muy bien este baila reggaetón muchas gracias más bien no ha empezado todavía pero bueno aquí ahorita estos jóvenes que ustedes sepan aquí tocan su trova canciones que le gustan mucho ustedes canciones antaño y quizás en algún momento los podamos coger en vivo un ratito siempre 10 segundos para que no nos tronche en el vídeo vamos a seguir avanzando día miguel aparecido se han recordado bueno esta será del lubre voy a alejarme un poquitico va desde la calle san miguel eso que estoy señalando para ya está cerrado porque ahí continúa el hotel telégrafo pero desde la calle san miguel hasta esta que es la calle san rafael ocupa todo lo que era la famosa acera del lubre ahorita estábamos sentado acá en este lugar de aquí del antiguo teatro tacón hoy teatro alicia alonso ok del boulevard que sé que a ustedes les gusta ya el boulevard está quemado yo lo tengo quemado tengo ya como tres vídeos del boulevard así que los invito aunque sé que siempre una transmisión en vivo es diferente a otra aunque yo pase 300 veces por el boulevard de san rafael siempre lo que nos vamos a encontrar va a ser diferente pero bueno los invito a que vean esos vídeos atrás y que en otro momento seguramente yo se los voy a ofrecer ya estoy en vivo se había ido señores no olviden dar su like no olviden dar su like seguimos con la historia familia seguimos con la historia ahora aprovechando que hay bastante silencio bueno en este hotel nada más y nada menos que estuvo hospedado en el año 1930 si la memoria no me falla nuestro titán de bronce antonio maceo cerca de seis meses y aquí mismo en estos mismos pasillos antonio maceo se reunía con los jóvenes con ideas independentistas cuentan también que nuestro apóstol josé martí en la terraza que también es muy famosa el hotel inglaterra pronunció su famoso discurso de honrar honra mírenlo ahí ya más dejamos un poquitico hacia atrás mírenlo ahí terraza del hotel inglaterra muy popular en la actualidad esta terraza es muy popular en la actualidad miren ahí y que el actor mexicano actor y cantante mexicano jorge negrete estuvo hospedado en el hotel es una lástima no poderle mostrar en vivo el interior del hotel porque es uno de los escondidos aquí a veces no se le puede dar la cara ni enfrente a las cosas tú vas decentemente te presenta dice los objetivos lo que quieres hacer y te dicen que no y preguntan por qué y entonces no estoy para eso y dije bueno no importa me bastó con mi carona me basta con mi historia y bueno se lo muestro a los amigos acá miren para acá otra y bonita de esta famosa esquina el gran el nombre del lubre está inspirado al museo del lubre de parís para que sea otro dato que ustedes manejen al principio cuando le ponen el lubre rápidamente entre los habaneros este término se castellanizó y entonces se quedó el lubre plantea así los libros de historia aquí también ocurrieron otros hechos ocurrieron atentados los invito a que se documenten un poquitico más ocurrieron peleas aquí un capitán general del ejército español se solidarizó con la injusticia de los ocho estudiantes de medicina dicen que el 27 de noviembre cuando se escucharon los disparos de fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina pues ese general cogió su espada y la tiró contra el piso y la rompió de la rabia que sintió hacia hacia esa injusticia entonces que queda de hoy que queda de hoy de esta gran esquina bueno don joaquín pairé no bien sus live porque si nos quieren tumbar la transmisión don joaquín pairé que fue uno de los dueños del café del lubre vende este café para precisamente años después inaugurar lo que hoy conocemos como el cine teatro pairé que está en reparación esa es la historia fíjense que no se salió mucho de la misma esquina y al frente de manera diagonal pues se comienza a construir el teatro pairé sea en alusión a su apellido pero vamos a avanzar vamos a hacer algo que nosotros pocas veces hacemos y siempre estamos hablando del bulevar de San Rafael pero vamos a ver que sucede en la calle contigua al bulevar de San Rafael vamos a ver precisamente por la calle San Miguel vamos por la calle San Miguel avanzamos por acá esto también es monumento nacional se lo tengo que decir para que lo conozcan hotel monumento nacional y estamos avanzando como en aquella época ¿eh? ¿de donde? de España ah de España bueno estamos en vivo ahora mismo saludos hermano muy buenas gracias gracias hermano encantado gracias seguimos avanzando otro seguidor esta ha sido la directa de los seguidores aquí hotel telera porque no les voy a hablar de eso ahora porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones bien vamos adentrarnos vamos a ver porque siempre estamos adaptados a la calle San Rafael como les decía ahorita la tenemos casi que quemar pero que sucede con las otras calles recuérdense que no podemos perder nuestra identidad y Cuba no es solamente una sola realidad Cuba es un conjunto de muchas realidades a ver mi amigo te estoy mirando a ver que eres fanático a mi mi hermano a ver como me escribe ese hombre gracias por estar gracias a todos por estar dice voy a ir leyendo un poquitico Ernesto Furijuanca un video de la avenida lo haremos dice Rosan Quintino que mucho por ti en las bandas fui bueno gracias por estar Olga Key bueno aquí estoy esta es la calle San Miguel no? esta es la calle contigua al boulevard de San Rafael y nunca la había documentado dije bueno wow vamos a documentarla para que las personas también conozcan otra de las arterias principales ya esto es centro Habana del paseo del Prado para acá ya estamos en el municipio centro Habana miren aquí eh salud la gente centro Habana como estan amigos como se sienten ya energías y alegría para este año bueno estamos en vivo ahora mismo que le deseo a todas las personas que nos están observando para este año que ya no es nuevo pero bueno para este año que comienza 2022 bueno mucha felicidad y que tengan bastante prosperidad prosperidad y que se acabo ya completo ya para irte con esa moto de recorrido para la playa para la playa para la playa sin rumbo muchas gracias hermano gracias muchas gracias bueno miren aquí bueno los emprendedores que saben que el canal de Juanca siempre apoya a los emprendedores me gusta esto esto es una característica fundamental no solamente de Cuba sino también de muchos países latinos y es la venta de las artesanías a las personas les gusta mucho esto lo están observando para acá dice galería Pepe ya usted sabe que si viene por aquí pues entonces pasa por esta galería y hace sus compritas no se digan por la no 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 cojan lucha con esas personas familia no 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 dejen que nadie apague su alegría ustedes saben cuántas veces han intentado apagar la mía pero no lo van a lograr entonces no logre no permita que le apague la suya bueno estamos aquí ahora seguimos por la calle San Miguel estamos en la intersección consulado y San Miguel se está en la intersección miren para allá tenemos la calle Nertuno en algún momento haremos un videito de la calle Nertuno aunque creo que hay otros colegas que tienen un videito ahí en la calle Nertuno calle también muy famosa sobre todas las cosas por el tema de la joyería de las ventas de muchos artículos gran red de tiendes en aquella época etcétera y por acá aquí tienen una feria también de emprendedores aquí se vende también de todo quieren que les muestre lo que se vende acá les gustaría ver lo que hacen los artesanos les gustaría gracias Gimito hermano gran seguidor Gimito muchas gracias hermano quisieran ver más o menos lo quisieran ver vamos a ver un momentico para que vean ustedes miren aquí todo esto es gracias a las habilidades de los artesanos miren aquí zapatos calzado de mujer miren aquí miren aquí calzado también de hombre es de piel señorita ya pudiéramos estamos en vivo buenas tardes yo tengo un canal de youtube pudiéramos decirle más o menos que pueden encontrar los amigos aquí cuando vengan de visita si zapatos pero bueno de piel acercate un poquitico para que se escuche tal no tengas pena de piel de mujer algo que usted quiera mostrarle que le gustaría algo que usted quiera recomendar a ese de mujer ese es de piel no ya ya ok y que precio tiene que ahora la gente le interesa dos mil pesos bueno ustedes saben gracias mi amor muchas gracias muchas gracias por atenderme seguimos por acá familia miren aquí zapatillas dígame que les está apareciendo miren aquí bueno gracias a esto esto es una alternativa para que las personas puedan tener su calzado véelo ahí véelo ahí véelo ahí seguimos avanzando vamos a seguir avanzando wow la directa ya se me ha pasado más de 30 minutos pero no importa ustedes se lo merecen ustedes se lo merecen miren seguimos aquí en la calle sanmiguel calle sanmiguel que en su época de creación se caracterizó fundamentalmente por casas independientes pero edificios de grandes alturas con el objetivo de alquilar los apartamentos es una calle que desgraciadamente hoy no está bien cuidada o sea no ha sido bien atendida no es muy bonita pero las personas que tenemos por acá si son gente muy especiales porque el cubano siempre es una persona muy especial y quería mostrarle a ustedes este panorama para que lo observaran conocieran como son la gente de la calle de sanmiguel si tuvieran una idea miren aquí edificios realmente muy antiguos aquí hay arquitecturas de todo tipo no pudiera estarle diciendo ahora mismo realmente que hay una especialidad ni otra porque aquí se fue construyendo a medida que la habana se iba urbanizando pues las personas fueron comprando sus terrenos y fueron entonces haciendo sus edificaciones para alquilar si alguien le trae muchos recuerdos esta calle de sanmiguel pues entonces me lo escriben en los comentarios y me dice que el recuerdo les trae somos tantos ustedes aquí de sanmiguel de esta calle pero vivo por esta zona pero cual en sanmiguel o en san rafael hay que industria bueno gracias amigos lo están viendo en vivo ahora y estamos aquí ahora miren para acá para allá tenemos el boulevard de san rafael mirenlo aquí y para acá abajo la calle en el turno vamos a seguir avanzando vamos a llegar hasta Galeano para que tengan todo el recorrido miren aquí en una esquinita un negocio privado se está viendo bien familia porque yo estoy hablando como un papagayo y no sé si se ve bien díganme por favor en los comentarios si se ve bien estoy muy preocupado con eso me molesto cuando no se ve bien la directa faltan live porque faltan live será que no está bien lo que estoy haciendo si el cinecito es por aquí leonardo rodríguez pero ya son en el boulevard ya por el boulevard pasado eso le explique ahorita entonces se escucha bien y se ve bien no hay dificultades con eso ok bueno miren aquí tenemos vienen para acá ustedes saludo saludo cómo está miren aquí tenemos hay música por acá bueno miren las características que les estaba explicando de la calle San Miguel o sea una característica fundamental fue la construcción de grandes edificaciones miren aquí hotelitos de pasada hotelitos de pasadillas hotelitos para matar la jugada en aquella época y hoy actualmente son edificios multifamiliares miren aquí edificios multifamiliares por acá aquí en la esquina hay un restaurante ricardón es aquella esquina que tenemos por allá aquí un restaurante y también tienen servicio de comida a domicilio son estas motos que ustedes observan ahí ahí le debo los teléfonos también un negocio particular son emprendedores y cuando usted está en Cuba si quiere solicitar su servicio pues usted lo hace seguimos avanzando por acá avanzamos gracias a todos los que están muchas gracias fíjese regalo fundamental por haber estado perdido tantos días miren aquí otro edificio wow increíble que pena miren que altura señores miren que altura miren que altura wow seguimos avanzando que lástima que estén tan descuidado caballero que lástima que el destino de estos sean que se caigan ojalá no sea eso bueno llegamos aquí a otra intersección deja ver si yo logro esta que cae hermanito amistad cae amistad gracias hermano cae amistad estamos en la intersección con amistad miren no sé si les traerá recuerdo esto que están observando Palermo Cabaret Cabaret Palermo no sé si ustedes en su juventud disfrutaron de este lugar por acá tenemos entonces la otra visión de la calle amistad tenemos que hacer un día un recorrido también por esta calle de amistad seguimos avanzando familia seguimos avanzando le vuelvo a repetir que el que quiera ver algo relacionado con el bulevar de San Rafael tengo tres vídeos en el canal con este lugar ya lo tenía quemado seguimos avanzando esto es un regalo para todos gracias a todos los que están por favor si le está gustando todo lo que usted está viendo por qué no deje su comentario deje su like si conoce a alguien que vio por esta zona pues comparte el vídeo eso ayuda muchísimo y es realmente el premio que más me gusta a mí dice wow el cabaret Palermo bueno si usted después tiene alguna historia de este cabaret me lo escribe por el privado ya sea por whatsapp o ya sea por instagram vámonos con Juanca o por facebook vámonos con Juanca me lo escribe y lo hacemos me lo hacemos aquí el objetivo fundamental es que usted refresque miren aquí los grafitis amor y paz amor y paz seguimos avanzando calle San Miguel estamos ahora en que calle que calle es esta hora Águila no Águila y San Miguel gracias miren aquí la intersección con Águila los Bicubal San Rafael tienda fin de siglo que está en reparación esta es una tienda en moneda nacional ya por acá tenemos esto es un bar un bar estatal ya por aquí abajo la otra parte de la calle y eso que usted observa en fondo ahí es la famosa tienda Roselán que también fue convertida en tienda en MLC ya aquí tenemos un emprendedor miren aquí con la venta de las tarjetas seguimos avanzando ya bueno no va a cruzar vamos avanzando dígame si se está observando bien por favor y casi que ya estamos llegando a Galeano casi estamos llegando a Galeano de Galeano también hay videos en el canal los invito a que lo vean hicimos un recorrido por Galeano que les ha parecido yo sé que quizás ustedes se sientan muy tristes a mí también me da un pecho a ver es que tenemos que hacerlo porque no podemos pretender de que todo está bien de que todo está bonito no me parece tampoco ni justo ni leal que queramos nada más enfocarnos en una parte de Cuba que es una minoría y no mostrar esta parte que aunque no fuera también forma parte de nuestro país hubo quien me ha criticado que por qué razón yo pienso que hemos buscado un balance en el canal ni mi canal se dedica tanto a ahogar en la llaga pero tampoco se dedica tanto a resaltar lo que una minoría puede disfrutar creo que ha existido un balance creo que eso es lo que hoy eh diferencia el canal lo identifica y yo orgulloso de poderlo hacer por supuesto hola gracias a todos los que están entonces familia díganme que les ha parecido este recorrido espero que les haya gustado nos vemos pronto no se despeguen mañana tenemos sorpresa mañana tenemos sorpresa los quiero mucho gracias Juanmi mi hermano mi amigo mañana nos vemos mañana nos vemos en una nueva emisión de el cafetazo los quiero mucho gracias por estar gracias por acompañarme son ustedes la razón de ser de Juanca de todos los youtubers de todos los creadores de contenido los quiero mucho de la familia claro que sí que tenemos que lograr eso gracias a todos familia muchas gracias gracias